Continuamos haciendo el reportaje del gran maestro Gabilondo Soler Cantinflas Y bueno, tenemos entendido que... Oye Antonio, cuéntanos, acaba de pasar el 14 de febrero ¿La pasaste solo o la pasaste acompañado? No, solo ¿Solo? ¿Hace cuánto tiempo tiene que no tienes pareja? Ya tiene como 6 años 6 años Cantinflas, tengo entendido que él no era mexicano, realmente era francés Pero acudió aquí a México en búsqueda de la oportunidad Hasta que se dio cuando estuvo formando parte en el elenco con Chabelo Ok, así es A él le gustó mucho el ambiente con ese tipo de actuaciones, por así decirlo Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Buen día? Buen día Oigan, ando vendiendo un poco de droga, de marihuana No sé si les gustaría comprar Yo soy de provincia No, muchas gracias ¿Por qué se burla? Creo que es un trabajo digno Sí, pues sí Y ahora que la van a legalizar, mejor pero ¿Qué hay amigos? ¿Cómo están? Hola ¿Ustedes son parejas? ¿Son novios? ¿Qué son ustedes? Amigos ¿Amigos? Buenos amigos ¿Amigos con derecho o solo amigos? Amigos Ahorita, no, muchas gracias Para el desestrés con la familia ¿Usted está casada, señora? Sí, sí, soy casada ¿Y qué tal? Pero no, gracias ¿No le gustaría ver cómo es esposo de colores? No, no, no Esta es una pregunta directa Sí ¿Qué tan gay eres? Me considero muy tranquilo No me gusta mucho el ambiente de desmadre ¿Dirías que eres un gay tranquilo? Sí Sí Oye papá, pues Te cité aquí en Pues aquí en el parque para Comentarte algo A mí me gustan los Hombres Sí, hijos Y no sé qué tan abiertos son para los temas sexuales Todo es ahondado Muy bien Yo creo ¿Sí? Realmente bien ¿Ustedes han tenido algo que ver así como que una noche o así en una fiesta? ¿No? ¿Nunca? ¿Losotros? Ajá, sí Ah, no ¿Y les gustaría o así? Más adelante, gánate la papa O promiso, pruébelo ¡No, pruébelo! Tenemos que regresar a trabajar Tengo entendido que Cantinflas, realmente él se mostraba como muy amante de las mujeres Pero él era homosexual ¿De dónde viene esta parte que a él le gusta? Pues vaya, los hombres Ah, bueno, digamos como su secreto oculto que tenía, ¿no? Tenía su secreto oculto Esto no es algo que abiertamente lo decía Pero pues, ¿cómo fue que le gustó? Pues sí, debe estar interactuando con muchos hombres Entonces fue que se dio cuenta de los gustos que tenía hacia ellos Es fuerte Es muy fuerte Él hace ejercicio los lunes Creo que de lunes a viernes, sí Cuando hemos tenido intimidad Me refiero a la situación La situación es fuerte Ya, en serio, compre Es que no traemos dinero Si no, con mucho gusto Éxtasis, MDMA No, 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 nada de eso ¿Éxtasis? ¿Sí? ¿Es el cuento que está? No sé si les gustaría ir como que a pasarla bien No sé, tomar unas cervezas Y bueno, pasarla bien, no sé qué dicen ustedes No, ¿por qué no? No sé, pero ¿con quién serían? Pues nosotros tres O sea, yo no tengo problema en que seamos dos hombres No sé, tú O sea, tú serías el centro de atención Así de juego ¿Tú podrías besarte con un desconocido? Es que depende qué desconocido Si es amigo de un amigo o del amigo Pero si un desconocido, no sé, que me lo pide en la calle Pues no En vivo y en exclusiva Este señor está dormido Voy a ver cuánto me puedo acercar sin que despierte Quédate ahí En unos momentos, gánate la papa Claro, un desconocido obviamente así no Pero pon tú, así hay, en una entrevista ahorita Así un beso, ¿dirías? ¿Que sí o que no? No sé No, pues piénsalo Más bien no lo pienses, nada más dile ¿Pero nos vamos a llevar al guacán? ¿Cuánto sería algo? ¿50 pesos? ¿Cuánto? ¿No? ¿2,000? ¿2,000 pesos? Sí ¿Entre los dos? Es divertente ¿Para cada quien? Sí, para cada quien Pero es mucho, ¿no? No sé, tal vez ¿Sí? No Hay que partir, ¿no? Y ustedes ponen condones Todo ¿Condones? ¿Qué es todo aparte de condones? Los gánales Ok El cuerpo El chiste es que se vea como que Como el árbol y que se vea como No sé Como un poco rockstone Personajes como el óigame, ¿no? Son clásicos Parte de la cultura ya popular ¿Cuál es el personaje que más te gusta? De Cantinflas De Cantinflas Cuando la hacía de Barrelero Muchas gracias ¿Eso es todo? ¿Trato? Sí Cierra, ¿no? Junto a sus manos ¿Tú también? Trato Pues si quieres un beso Solo uno ¿Contigo? Sí No sé Pues sí Pues como quieras Sí, sí Yo por mí está bien ¿Pero qué? ¿De piquito? Pues podemos dejar que fluya Ah, no sé No sé No Dije, yo me dejé fluir No mames Santo Dios Pues sí De verdad joven Ahorita no traemos Ya le dimos todo al compañero para las tortas Bueno Pero muchas gracias Cuídense Gracias Andar con mi tío No lo veo mal O sea Si los dos nos queremos Papá Tú lo viste con tu prima Y ella es mi mamá O sea No es como Algo nuevo De la familia No sé No tengo palabras No sé si terminas la situación con un Es que también tú estás enfermo hijo O sea Algo así Es que también tú hijo Es algo no No, no, no Chicos y chicas Bienvenidos a Gánate la Papa El día de hoy Desde la Ciudad de México El programa más famoso De toda España Yo soy Paco Getz Su alfitrión Paco Cabeza Para los cuates Y el día de hoy Vamos a ver ¿Quién se gana la papa? Acompáñenos ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gánate la Papa El día de hoy Nos encontramos con Humberto Humberto ¿Cuántos años tienes? 25 25 años Y? 23 23 años Cumpleaños ¿Cuántos años cumples? 23 23 años Cumple hoy Y estamos en Gánate la Papa ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno pues aplaudir Y entonces se le dará la palabra Para que responda En una de las preguntas La primera pregunta es Menciona ¿Quién es el mejor amigo De Goku? ¿Quién es? ¿Karu? Lamentablemente Nos acaba de ganar la papa ¿Tienes una respuesta? No lo sé ¿Tienes 3 segundos para contestar? No, no Lamentablemente En esta ronda Nadie se ha llevado la papa ¿Qué es lo que comen Los animales omnívoros? Este pues Comen de todo Comen de todo Respuesta correcta Cómete la papa Se acaba de llevar Humberto La primera papa De esta noche Muy bien ¿Cómo se llamaba el pueblo De donde era originario Naruto? Por una papa ¿Con hoja? Con hoja Corroboramos Efectivamente Se acaba la papa Vamos por la cuarta pregunta Son 5 preguntas Necesitas Sí, bueno Perdón, perdón Menciona 3 novelas En donde haya salido Talía Adelante la de cumpleañera María del barrio Mercedes Mercedes, ese es un carro Ay no, ya no será otra Ay, quinceañera Sí, quinceañera Quinceañera salió Sí Se la vamos a dar por buena Que se gane la papa Dos preguntas más ¿Cómo se llamaba el dios de la lluvia Para los mexicas? Claro Se acaba de ganar otra papa Su tercera papa consecutiva Casi Es una última pregunta Menciona 3 villanos De Spiderman Venom Doctor Octopus Y Electroshock Efectivamente Un aplauso para Humberto Que se yo Electroshock Es de la triple A No de Gánate la papa ¿Sabías que Luisito Rey Tiene una hija La cual se hace llamar Regina Princesa? Pues hace unos días Vestejaron su cumpleaños Nada más y nada menos Que en la vecindad del Chavo Si quieres ver Cómo se la pasaron Puedes ver el video completo En el canal de Esposa Troll Continuamos en el programa Gánate la papa Y nos encontramos con el señor Alfredo Medina Señor Alfredo Medina Está listo para ganarse la papa Sí Perfecto Primera pregunta Dígame 3 colores De los que han habido Taxis Azul Verde Y rosa Efectivamente Señores y señores Llévese la papa Gracias Es que por cada pregunta Que usted acierta Y se lleva usted una papa Gánate la papa Seguimos en Gánate la papa ¿Cuántos campeonatos Es que tiene El Cruz Azul Actualmente En 2022 Hoy Puta Pues No veo mucho fútbol Pero Yo creo que Puede ser Cinco Respuesta incorrecta Tío Actualmente Tiene nueve campeonatos El Cruz Azul Uy Perdiste la primera papa Vamos a ver si te llevas la segunda Esto es ¿En qué termina Dragon Ball Z? Ok bueno Según yo termina Cuando se va con U En la nube voladora Después del torneo Que se va a entrenar con él Y ya pasa mucho tiempo Que hasta tiene el traje azul Efectivamente Respuesta correcta Te acabas de llevar una papa Gracias Gracias Primera papa que se lleva ¿Quién fue mejor? Diego Rivera O Frida Kahlo Yo creo que Puede ser Frida Kahlo Respuesta correcta Tío Efectivamente Gánate una papa Se acaba de llevar Una papa también Segunda papa ¿De qué color tú crees Que tengo mi ropa interior? Yo creo que Puede ser azul Azul Vamos a descubrirlo No tío Que no traigo el día de ropa interior Así que pues Es una respuesta correcta Podríamos decir Ok Queda solamente una sola pregunta Va por la tercera papa Y los 100 pesos Vamos a ver si se lo lleva Mi amigo de 752 Saludos a todos Los de 752 ¿Qué onda? Aquí representando ¿En qué película animada? Uno de los personajes Dice Parece que este lugar Deberíamos llamarle Che el dorado En el camino Che el dorado Me lleva la que me trago Que se acaba de llevar La tercera papa Y los 100 pesos Un aplauso Y un saludo Hasta el 752 Acaba de representar Gracias por ustedes Vamos a hacer la entrega Corran ya Vámonos Corten Vámonos 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 ya Y aquí tenemos el premio 100 pesos Para el SETI 153 Que lo he hecho increíblemente bien Un aplauso por favor Esto fue Gánate la papa Gracias Nos vemos en la próxima Chao Yo soy Paco Cabeza Y nos vemos en la próxima Hasta luego Gracias No eres gay tú No Tengo la facha No Yo sí Pero Nos vemos Cuídate mucho Igualmente Hasta luego Gracias Dejemos la toma ahí Que saquen un par LK Network Muchísimo Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación